Todo, comunicación, documentación, procesos, herramientas, todo contribuye a la calidad de las bicicletas que enviamos. Al comenzar, creamos una empresa sofisticada para producir bicicletas de calidad como las nuestras. Llévalo de regreso a ingeniería. Asegurémonos de que nuestros modelos CAD sean de alta calidad. Modelado correcto, trabajo sólido, así que fantástico. Pero de inmediato piensas, gestionar estos datos de CAD. Gestionar datos CAD implica gestionar el cambio, algo seguro y muy importante, obviamente. Debemos asegurarnos de que nuestros cambios de todas partes provengan de constructores, clientes, problemas de calidad, proveedores. Tenemos que manejar eso. Como directores, queremos usar una plataforma que brinde transparencia entre el equipo, desde ingeniería hasta operaciones. Creo que es realmente importante que seamos abiertos en eso y no caigamos en silos para que todos estén en la misma página en toda la empresa. Control de partes, inventario, facturas y materiales es crucial para el éxito de nuestra gestión. Sé que control suena negativo a veces, pero para lo que hacemos y para mantener la calidad, el control es importante. Pero debemos hacerlo de una forma bowhead, que nos funcione. No somos una gran empresa, pero necesitamos cierta estructura y control. La plataforma ha sido muy útil para nosotros. La calidad de la información y la capacidad de gestionar CAD de alta calidad nos permite utilizarlo para muchos propósitos diferentes, tanto dentro como fuera del sistema. No podríamos hacer crecer nuestro negocio sin SOLIDWORKS, la herramienta que necesitamos.